... Hola, buenas, ¿qué tal? Durante la jornada de este lunes, Galicia estará en una situación de una leve influencia anticiclónica... ...mientras que un frente se va aproximando por el oeste. En cuanto a la previsión paraurense, esperamos cielos bastante despejados... ...en la zona este, sobre todo, con mayor nubosidad en esa zona más occidental. De cara a la tarde se prevé que la nubosidad vaya a un aumento en esa zona occidental... ...y en descenso en la zona del este. En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos. Tendremos valores máximos de en torno a 33 grados en Ourense, 32 en Rivadavia... ...valores de 28 en Celanova, de 27 en Bande. También tendremos valores máximos de 31 en Obarco de Valdehorras, 26 en Tribes. Las mínimas, como comentábamos, tampoco experimentarán cambios significativos. Estarán en torno a 12 grados en Ocarballiño o en Ourense Capital, 13 en Rivadavia... ...valores mínimos de 11 en Celanova, mínimos de 12 en Viana de Obolo, 14 en Obarco de Valdehorras. Los vientos soplarán flojos de componente norte. En el resto del territorio gallego se esperan cielos bastante despejados, sobre todo en la zona del sur... ...mientras que en la zona del norte y oeste las nubes serán de mayor grado. Por otra parte, a medida que avance la jornada y ya de cara a la tarde... ...no se descartan precipitaciones en la zona del norte, donde permanecerá una nubosidad más densa. En cuanto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos. Tendremos mínimas de en torno a 15 grados en Ferrol, 14 en Acoruña, 15 en Fisterra, 11 en Santiago de Compostela... ...12 grados centígrados en Pontevedra, 12 también en Vigo. Las máximas estarán en torno a los 28 grados en la capital lucense, 25 en Rivadio... ...temperaturas máximas de en torno a 26 en Viveiro, 25 en Ferrol. Los vientos soplarán flojos de componente norte. En cuanto al resto del territorio nacional, se esperan cielos bastante despejados... ...exceptuando la zona del norte, ese tercio norte, donde no se descartan precipitaciones... ...de carácter débil en algunas zonas de mayor intensidad. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos. Y hasta aquí la información del día de hoy. ¡Suscríbete al canal!